Nace el nuevo amanecer Sigo el corazón y me confieso en San Paz Vive la ilusión, hallo la razón para no caer Vive la ilusión, hallo la razón para no caer Siento que puedo volver Que a un amor así no se le oculta nada Pronto llegaré a rozar tu piel Que me vio crecer Pronto llegaré a rozar tu piel Que me vio crecer Canto para siempre, canto Y con mi guitarra irá Buscaré en mi voz Una salvación y será Una salvación y será Tu amor Vuelo alas en mi fe Seguiré Alto para hallar la Sin desvanecer Sin desvanecer lo que el dolor reclama Mi felicidad Llegaré al final Canto caminar Mi felicidad Canto para siempre Te canto Y con mi guitarra irá Buscaré Buscaré en mi voz Una salvación y será Tu amor 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 Tu amor